En esta demostración utilizaremos el presupuesto extraordinario 3 del INCOFER. Una vez que ingresa al apartado de ingresos, debe dar clic en el programa al cual va a realizar el registro. En este caso, seleccionamos el programa Administración. Seleccionado el programa, el sistema mostrará el desglose del clasificador por objeto del gasto del sector público. En la parte superior se mostrará una línea de control donde podrá verificar el total de los registros realizados. Busque la subpartida de gasto y digite el monto que corresponda. En este caso, utilizamos la subpartida de Sueldos para cargos fijos. Haga clic en Salvar una vez digitado el monto. Una vez guardado el primer registro, visualizará una nueva columna que corresponde a la clasificación económica. Tal y como se muestra, aparecerá para cada registro un botón de color amarillo. El color amarillo es indicativo de que está pendiente de realizar la validación del monto consignado en la clasificación económica, que, por defecto, el sistema realiza según la tabla de equivalencia. De clic sobre el botón de color amarillo. Se desplegará una ventana emergente con el monto asociado a la clasificación económica según tabla de equivalencia. Si la asociación con el clasificador económico es correcta, de clic en Validar. Se actualizará de manera automática el botón de clasificación económica, mostrándose de color verde, como indicativo de que es consistente con el valor de la clasificación por objeto del gasto. Continuando con el ejemplo, se registrará contenido a una subpartida de gasto donde parte de ese monto será capitalizable, de acuerdo con la clasificación económica. En este caso, utilizaremos la subpartida Jornales. Se realiza el registro por un monto de 20 millones en esta subpartida. Ingresaremos al botón de clasificación económica a efectos de realizar la distribución del monto según corresponda. Al desplegar la ventana emergente, debemos dar clic al botón de Editar para modificar el monto consignado en la clasificación económica. En este ejemplo, ajustaremos el monto a 15 millones en la subpartida Sueldos y Salarios según clasificación económica y daremos clic al botón de Aplicar cambios. Actualizado el registro, se alerta que el monto de la clasificación económica no coincide con el indicado en la clasificación por objeto del gasto. En este caso, procedemos a crear una nueva línea que corresponderá al monto capitalizado. Para eso, damos clic en el botón Crear. En esta nueva ventana, se debe seleccionar la subpartida por clasificación económica del gasto a la cual incorporaremos el monto restante. Una vez seleccionada la subpartida, se procede con el registro del monto. En este caso, se asociará un monto de 5 millones y se da clic en el botón Crear para actualizar el registro. Hecho esto, se observa que se ha actualizado el monto total con la distribución correspondiente según clasificación económica del gasto. El botón de clasificación económica se mostrará en color verde como indicativo de que el monto incorporado en dicha clasificación es consistente con el incorporado en el clasificador objeto del gasto. En la parte superior, se mostrará en todo momento actualizada la línea de control para facilitar el registro. Aquí se visualizará el total de ingresos, total de clasificación económica, total del programa y total según clasificación económica del programa. Continuando con el ejemplo, se incorporará una transferencia de gasto. Para ello, debe seleccionar el apartado denominado Transferencias de Egresos. Se procede a seleccionar el tipo de documento y el programa respectivo. En este caso, seleccionaremos el programa de Administración. Se da clic en el botón Crear a efecto de realizar el registro de la transferencia. Se procede a completar los datos con el detalle de la transferencia y se da clic en el botón Crear. Una vez creada la transferencia, se debe efectuar la validación de la clasificación económica para ello, se debe ingresar nuevamente al apartado de Egresos. Se selecciona el programa correspondiente y se da clic en la casilla del filtro Monto Inicial no es nulo, con el fin de filtrar únicamente las subpartidas que tienen montos registrados. Realizado el filtro, se observa que está pendiente la validación de la subpartida de transferencias. Se realiza la validación tal y como se indicó en los pasos anteriores, dando clic en Validar. Una vez realizado el registro completo del documento, se procede a adjuntar la documentación que corresponda y demás pasos para el envío del documento a la Contraloría General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!